Estoy muy agradecida del doctor Miguel Oviedo Álvarez por la iniciativa que tuvo de armar esta cátedra, la cual me invita a formar parte de ella. Me parece que Joaquín Víctor González es una de las figuras de nuestra provincia de mucha relevancia y que merece un estudio profundo de toda la obra que ha dejado tanto en lo político, lo literario, lo histórico. Joaquín Víctor González tuvo muchas facetas en su producción, una faceta fue su actividad política no solo en la provincia de La Rioja sino a nivel nacional, él fue gobernador de La Rioja, muy joven, 26 años, el gobernador más joven de la provincia, senador por la provincia, ministro de Educación de la Nación. Su labor pedagógica lo más sobresaliente fue la creación de la Universidad Nacional de La Plata. El trabajo que voy a realizar con la dirección del profesor doctor Miguel Oviedo Álvarez está vinculado con la difusión de la obra del ilustre riojano Joaquín Víctor González, al cual yo le denomino el polifacético, digamos, porque él desarrolló tareas en la escritura, que es a lo que me voy a abocar precisamente, en la materia pedagógica, filosófica, literaria, historiográfica, ensayística, en fin. Y la idea sería, digamos, rescatar algunas obras centrales de él, como son, por ejemplo, y hacerlas conocer, ¿no?, como son, por ejemplo, la tradición nacional. Todo eso lo vamos a abordar, por supuesto, desde el año que viene. Ahora hacemos el punto inicial, inauguramos la cátedra y el año que viene empezaremos de lleno con las actividades. Gracias por ver el video.